En las últimas horas, el Sevilla habría acercado una oferta que ronda los 8 millones de euros por el goleador de Boca Juniors, Darío Benadetto, quien está viviendo un gran presente con la casaca Seneice. Si bien el futbolista afirmó que escuchará ofertas una vez finalizado el torneo argentino, desde el equipo argentino ya temen por su salida por lo que comienzan a barajar algún reemplazo. Precisamente, Guillermo Barros Eschelotto recibió la noticia de quién será la primer alta de cara al próximo semestre, Andrés Chávez, quien finaliza su préstamo con el San Pablo, equipo que decidió no hacer uso de la opción de compra que tenía por sobre el delantero argentino, por lo que deberá volver a la boca en julio, según el diario Ole. Andrés Chávez. Si bien la continuidad de Chávez en el equipo depende exclusivamente del entrenador, el jugador se presenta como alternativa ante una eventual salida del exfutbolista de las Águilas del América. Cabe destacar que el exdelantero de Banfield, desde que llegó al conjunto brasileño en 2016, anotó 12 goles en un total de 35 partidos disputados con la camiseta tricolor. Volverá a ponerse Chávez la azul y oro. En caso de confirmarse, tendrá la difícil misión de suplir los goles de Benadeto, que en este semestre han llegado y en cantidad.